Sí, me presentó esa queja, ya tomé nota de cuáles son los datos que requieren y yo personalmente le voy a dar seguimiento a la información que ahorita está pendiente de entregarse y el lunes a las 6 de la tarde tenemos otra reunión para dar seguimiento a este tipo de informaciones. Hasta ahorita se ha basado el proceso de entrega y recepción en llenar los formatos que manda Contraloría, pero pues ciertamente se requiere dar información adicional que no tenemos ningún inconveniente en proporcionarla. ¿Por qué la queja? Porque ahorita no la tienen, pero sí el lunes yo les voy a entregar más avances de información. Es principalmente los avances presupuestales, los proyectos que están en proceso, los avances que tenemos en el programa Hábitat, rescate de espacios públicos y la información de litigios legales, ya sea interpuestos por el ayuntamiento o que hayan interpuesto en nuestra contra por asuntos laborales o algún otro tipo. Básicamente esos son los temas.